Buenos días y bienvenidos al Foro Contraad Valencia de Arquitectura y Empresa. Agradeceros mucho la presencia, un cartel magnífico de muchos estudios valencianos. Lo importante para Arquitectura y Empresa es promocionar vuestra arquitectura y que la arquitectura mejore a través del contacto con las empresas. El tema de la realidad actual es una herramienta muy potente que nos permite dar visibilidad a vuestro trabajo y poner en valor a la profesión. El padre de un niño autista que decía que su hijo no reaccionaba ante estímulos exteriores, le ponía imágenes de cosas hechas por el estudio y el niño generaba una reacción. Cuando pienso en una arquitectura que me emocione es precisamente esa arquitectura previa, más antigua, efectivamente más clásica, que muchas veces es anónima o es for art. Me enteré que mi padre, pero me enteré ya cuando ya era arquitecto y era mayor, que mi padre, que fue ingeniero e industrial y tal, que en su vocación inicial era de ser arquitecto. Es un estudio un poco artesanal, es un estudio que todavía, que los proyectos incluso de diferentes escalas siguen manteniendo ese cuidado por el detalle. Enchufa la televisión. Se ha producido un colapso de un edificio. Y necesitamos un técnico especialista hacia nuestros ojos. Me pasa en cosas que, pues claro, la relación es tan fuerte y tan potente que cuando se terminan las obras y ya no hablo con el cliente, el cliente me llama a veces cabreado y me dice, oye, tío, que es que no me llamas o no quedamos. Yo creo que de pequeños en esos viajes que hacíamos con ellos debimos de inspirarnos en la arquitectura y de cuatro hermanos, tres estudiamos arquitectura. Y el que no, pues acabó ligado también. Mira, yo soy el primero de mi familia que ha sido universitario. Y de pequeño, pues siempre, mi madre, mis padres guardan cajas llenas de blogs de dibujo, que era lo que realmente tenía. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.